la gran enchilada, opino que nos digas cuál es el one shot que más te ha gustado jugar no voy a mentir, no jugué muchos one shots oficiales o de documentos creados por otras personas pero hay uno que recuerdo bien que se lo dirigía a mi cuñada y a su tía y a mi novia y que lo que me llamaba la atención de one shot era que integraba todas las pequeñas partes de y tenías un combate táctico, un par de conflictos sociales, un poco de interpretación, un poco de de investigación con trampas y cosas así y no me acuerdo que me llamaba, era tipo la cabaña de la bruja la idea era que había una bruja que estaba haciendo unas pociones y bueno la bruja era la mala había, la tengo que buscar, la tengo que buscar, pero estaba buena, estaba buena esa camba gamer, de qué manera podríamos aportar al canal cada uno dependiendo de los talentos que tienen cada uno buenísima buenísima pregunta creo que la manera más directa que se puede aportar ahora el canal más allá de patreon y compartir nuestros vídeos sino que lo que siempre está aparecen en nuestros vídeos es hay mucha gente que quiere jugar rol online por discord y tenemos muchos jugadores de gente nueva que aparece queriendo probar jugar por primera vez y como es costumbre hay pocos DMs así que si tienen ganas de dirigir al menos un par de sesiones para gente que quiere probar o aprender estaría buenísimo si tienen el tiempo obviamente eso sería creo que lo más lo más necesario ahora como para poder llevarle el rol a montar a gente nueva en cuanto a ver qué más puede ser también entiendo que eso puede ocupar mucho tiempo yo la verdad que dispongo de poco tiempo para poder hacerlo pero otras maneras que de las que se pueden aportar bachilu si les ocurre algo me parece una pregunta súper súper copada también por el discord hay mucha interacción con la gente y hay preguntas se preguntan muchas cosas y está bueno cuando se responden entre entre los usuarios no hace falta digamos que sea yo que sea alguno de los moderadores que tenga que dar la respuesta final a veces cuando leo una pregunta y me gusta como la dejo ahí y veo cómo todos responden hay un montón de aportes generalmente las preguntas que hay son del estilo hay una situación x y nadie sabe cómo resolverla y la forma de resolverla es siempre más o menos la misma el dm tiene que decidir pero ahora eso se queda corto porque vos estás buscando una idea una ayuda entonces lo ideal sería buscar la manera de decirle bueno mira esto tiene que resolver el dm de tu manera a su manera pero yo haría esto de esta manera o buscaría este recurso eso siempre sirve la verdad que fue una pregunta me gustó voy a pensar si se me ocurre algo más a lou y a bachil se le ocurre algo más tírenlo por el chat pero gracias 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 por hacerlo ignacio moran si tuvieras que crear un juego de rol de alguna temática que no existe totalmente cual elegirías hace mucho que no me hacen esta pregunta y la vez que yo intenté crear un juego de rol que es una tarea que es que vengo pateando para adelante hace ya mucho tiempo porque se me ocurrió no sé estaba en la secundaria que era un juego de rol sobre o en el mundo de mad max la saga de las pelis a la cual soy muy fanático y estuve cerca creo o no pero el trabajo que requiere era demasiado bueno y había que decidir prioridades de todas maneras no me molesta cada tanto volver a pensar en el juego y tratar de agregarle algo pequeñas partes del sistema sistemas de dados y demás pero bueno la temática sería mad max creo que el juego entero se basaría o estaría basado en la supervivencia con la menor cantidad de recursos y al iría por ese lado el mundo de mad max es bastante grande y tiene por lo menos las películas nos muestran muchas muchas ciudades cultos etcétera que a mí me gusta a mí me gusta mucho pero sería eso la gran enchilada estaría buenísimo que lo que hayas aprendido de grabar vídeo online lo compartieras yo quiero empezar a grabar mis sesiones cualquier consejo se aprecia bien hay una sola cosa que hay que hacer de hecho cuando estás en twitch vas a las opciones y hay una hay una tilde para marcar que si vos la marcadas twitch te graba te guarda el vídeo automáticamente por 14 días o después lo puedes descargar y volver a subir y editarlo en el medio si marcas esa tilde se te graba todo si no la marcas no ahora después hay un programa que se llama obs o obs stream que te deja ponerle máscaras o overlays overlays a tu stream por eso cuando ve un stream ustedes por ahí tienen en un cuadrado tienen el tablero y después tienen otros cuadrados donde ven las caras de los jugadores y otros donde ven las tiradas de los dados etcétera eso se hace con un overlay y no sé cómo se hace una vez intenté hacerlo y lo rompí así que no lo hago más pero para eso hay cursos de cursos online o tutoriales online el programa es o b s o b larga es panda es capo alguna vez tuviste algún jugador que conquistara un reino o algo semejante sí varias veces y está re bueno porque de repente suele lo que me pasó a mí por lo menos mi experiencia es que los jugadores quieren lograr eso pero después no quieren lidiar con la responsabilidad de tener el reino así de sencillo incluso con cargos menores por ejemplo un uno un jugador había matado o había logrado ser le había destronado al rey de los ladrones y pasó a ser el rey de los ladrones y él no quería hacerlo porque todo el resto del grupo se iba a ir a aventuras por ahí y él no quería ser el rey de los ladrones y la aventura no se iba a terminar ahí entonces como que buscaron la manera de desligarse de hecho también bien temprano en la aventura pasó algo similar ellos se dieron cuenta que digamos que la persona a cargo del pueblo estaba ahora re corrupta o estaba siguiendo los consejos de alguien extraño y oscuro y tuvieron combate ganaron y después el pueblo bueno les preguntó bueno y ahora quién manda acá y el pueblo como empezó a incentivar a que ellos sean los que tomen las decisiones y no que no querían no querían porque querían salir de aventuras recorrer el mundo encontrarse con dragones no estar administrando granjeros y cosas por el estilo pero si pasa camba gamer cuál es la campaña más loca que has hecho o estado hay algo así como una carrera o algo así la campaña más loca que hice suelo agregar carreras ahora recuerdo una que jugamos en pathfinder que había una carrera no era una carrera en sí pero una persecución y había un carruaje que salía de una mansión y se conectaba creo con un puerto y los jugadores tenían que o interceptarlo o detener lo que sea cuestión que tuvieron su momento de persecución y se subieron al carruaje pelearon en el techo detuvieron los caballos chocaron me parece en un punto estuvo buenísimo y esa partida si bien fue cortita fue muy divertida la de pathfinder después bueno este fin de semana se termina finalmente ya tenemos la última sesión de la campaña que venimos jugando ya hace dos o tres años va a ser una sesión intensa va a durar un rato largo la sesión pero llegamos al final parece que se va a concluir a ver quién gana y seguramente el miércoles que viene les cuente un poco más de eso y esta aventura fue por todos lados fue por todos lados empezaron como como simples simples soldados y ya están en un nivel ya estos son todos creo a nivel 15 no van a subir más ya son nivel 15 ya está este es el máximo poder que vamos a alcanzar y esta aventura fue por todos lados fue muy loca pero fue se sintió muy personal tuvieron situaciones de estrés sentimental estrés mental estrés físico en las que ellos no tenían nada que ver pero se ponían a resolver en las que fueron héroes en las que fueron villanos yo estoy sumamente conforme conforme con esta aventura y no recuerdo si hubo una carrera que está eso así que no me acuerdo lo que sí hubo fue una sedia y estuvo excelente la sedia se bastencho faló alguna vez en alguna partida tus jugadores perdieron un combate sí sí perdieron un combate y quedaron atrapados en nefra oscuridad pero sí son momentos muy 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 buenos porque los jugadores no suelen considerar la retirada como posible acción táctica generalmente van al todo por el todo siempre y se olvidan digamos que no siempre van a tener éxito y es importante que tengan unos encuentros difíciles estoy diciendo que sean vayan a atacar a sus jugadores con todo lo que tienen pero bueno no para que sea divertido tiene que perder en algunas ocasiones o incluso empatar o incluso parar el combate y decir hey no nos matemos más resolvamos esto de otra manera porque ya no se puede ustedes tan mal nosotros también martín padín qué tanto cambió tu vida al descubrir el rol justo en este justo a tres minutos de terminar el stream es porque una respuesta gigante pero me encanta la pregunta está buenísima gracias de hecho es algo que cada tanto pensaba que estaría haciendo si no jugó el rol probablemente otra cosa pero la verdad que gracias al rol conocí un montón de gente súper interesante súper divertida adquirí muchos conocimientos de que a mí me sirven me llevó a leer mucho y a investigar más tengo ahora está este canal de youtube que me encanta porque me pone en contacto con gente de toda parte del mundo que juega en rol en el canal de discord también se generó mucho yo creo que el impacto de rol en mi vida es sumamente masivo yo ya decidí hace mucho que esto es algo que no voy a dejar de hacer jugar rol va a estar va a ser algo que va a estar conmigo para siempre y no es no lo podría poner en muchas palabras en el momento que descubrí el rol realmente yo estaba ya estaba en el ambiente de fantasía de jugar cada arte que se yo pero cuando descubrí el rol se terminó todo es el rol y esta es más larga la respuesta pero no tengo mucho más tiempo quedo aprovechar este último momento para agradecerles a todos por las preguntas que hicieron estuvieron buenísimas como siempre gracias a toda la gente que estuvo respondiendo las preguntas que fue haciendo la gente eso eso siempre sirve muchísimo la gente que tiró ideas de preguntas por discord y demás no tengo mucho más para agregar fue tu re lindo este stream y nos vemos en el próximo directo o stream chau chau